Capítulo 34 Un problema de recién casados El día tan esperado para ambos llegó. Empezó el día de trabajo muy alegre y apenas tomó su almuerzo porque quería terminar sus tareas temprano. Flammy y Judy la dieron muy contentas. Se imaginaron que tenía que ver con Albert y la ayudaron a hacer alguna de sus labores. Candice agradeció su compañerismo. Se sintió apreciada por sus compañeras. Salió una hora y media más temprano lo cual le dio tiempo de pasar en el supermercado. Luego se detuvo en una florería y compró un lindo ramo de flores para adornar su apartamento. Luego regresó a casa. Puso a hornear sus galletitas. Comenzó a limpiar y adornar la casa. Asegurarse que todo estuviera decoroso. Después vio la hora y decidió tomar un rápido baño. Se puso un vestido azul marino y zapatillas negras de tacón. Se sujetó el cabello a los lados con pequeños pendientes y se puso un poco de maquillaje. Nuevamente se aseguró que todo estuviera limpio. Caminó por la cocina, la sala y el comedor. Comenzó a sentir mariposas en el estómago. Pero sabía muy bien la razón. El caballero que esperaba era sumamente importante en su vida. Era el hombre que amaba. A medida que el tiempo transcorría, la aflicción en el estómago se hacía más grande y no sabía qué hacer. Llamaron a la puerta. Candy no preguntó quién era. Solo abrió, portando una gran sonrisa. Albert dijo tiernamente, sintiendo su corazón desbocarse de la emoción. Hola, Candy. Traje esto. Le entregó un ramo de rosas. Gracias. Están preciosas. Dijo oliendo una. Pasa. Siéntate, por favor. El rubio entró y se puso cómodo en el sofá mientras Candy fue a poner flores en un florero. Luego lo colocó en el centro de la mesa del comedor y se sentó cerca del joven. No has cambiado nada en el apartamento. Dijo el rubio viendo a su alrededor. En verdad, casi no me queda tiempo. Especialmente las últimas dos semanas he estado muy ocupada. Desafortunadamente con pacientes heridos en la guerra. Escogiste una profesión gratificante pero difícil, Candy. Tendrás que ser fuerte. Lo sé. Algunas veces te confieso que me perturba demasiado, especialmente cuando ansío y asisto a cirugías de amputaciones. Añadió bajando el rostro. Instintivamente él se acercó un poco a ella. Le tomó la mano. No estés triste. Eres una magnífica enfermera. Y en esos momentos... Lo que ellos necesitaban... Es una persona capacitada y tú eres esa persona. Gracias. Respondió más animada. ¿Me permite servir el té? Por supuesto. Esa es tu casa. A Candy le encantaba ver a Albert desplegarse por la casa como si todavía viviera ahí. Conocía dónde estaba todo y por algunos momentos parecía como si el tiempo no hubiera pasado. Albert extrañaba el apartamento. Pero más que todo extrañaba la cercanía con ella. Después de servir el té, se sentaron en la mesa. Hmm. Esas galletitas son mis favoritas. Dijo el joven saboreando una. Ya lo sé. Por eso las hice. Gracias. Se sintió halagado. Acabo de un par de minutos. Veo que tu apetito no ha cambiado, Candy. Te las estás acabando todas. Lo dijo divertido. Candy hizo un gesto gracioso. Pero se sintió apenada. Es que casi no comí durante el almuerzo y no tuve tiempo. Entonces prepararé algo delicioso. Sin esperar respuesta, fue a la cocina y ella lo siguió. Albert, me da pena que cocines. Eres mi invitado. Tontita. Pero acepto que seas mi ayudante. Voy a preparar una deliciosa sopa, ¿te parece? Claro que sí. ¿Y prepararás sopa de quién? Prepararé la famosa sopa de caracol. Sopa de caracol. Hey. I'm ready, Bonsu. Sopa de caracol. Sopa de caracol. Hey. Muy alegres de estar juntos comenzaron con la preparación con alimentos. Él les decía lo que tenía que hacer y ella obedecía. Candy se sentía más que contenta por volver a compartir momentos tan significativos con su príncipe. Y el estar junto a ella. Después de un rato, el apartamento fue invadido por deliciosos aromas y después un rato más, comían. ¿Estás delicioso, Albert? Gracias. No quiero que pienses que te invité para que cocines. Hizo un gesto, juguetón. Ya lo sé. No tienes que dar las gracias. Sabes que lo hago con gusto. Tienes muy buena sazón. Exclamó naturalmente entre mordiscos, lo cual le causó gracia al joven. Después de un rato, terminaron de comer. Ella recogió los platos de la mesa y los llevó a la mamá. Algunos, muy sonrientes, trabajaron en equipo. Ella lavaba y Albert le ayudaba a secar los platos y guardarlos. Después ambos fueron a la sala. Albert vio el periódico sobre la mesa y se sentó a leerlo. Ese era el momento que ella esperaba. Necesitaba aclarar todo con él, pero... ¿Cómo hacerlo? Estaba muy nerviosa. ¿Cómo decirle que lo amaba? De alguna manera tenía que recuperarlo. Albert, hay algo... ¿Qué quiero decirte? El chico dejó de leer. Bajó el periódico y le prestó toda la atención. Candy sentía un leve temblor en su cuerpo. Albert, yo... Me gustaría... Quisiera... Explicarte aquellos poemas que leí. Yo... Yo en verdad tenía miedo. Yo... No hablemos de eso, ¿quieres? Espesor joven secamente. Su actitud cambió de repente. Pero necesito explicarte. Es que... Albert se sintió enojado al recordar aquella triste tarde que la vio llorar por Terry. ¿Sentiste miedo? ¿De qué? ¿Que descubrira que todavía amas a Terry? Candy se vio en su asiento. Para verlo de frente. No, por supuesto que no. El joven se puso de pie y ella hizo lo mismo. No tienes por qué sentirte mal por haber expresado lo que sientes. Yo lo entiendo. Dijo naturalmente. No, Albert. No es como tú piensas. ¿Entonces? ¿Cómo? Explícame. Porque no te entiendo. Me confundes. Sé que te pasa algo y no me lo dices. Dios. ¿Cómo hablarle? Abrió la boca para decir algo. Pero no se leía ningún sonido. Solo sentía su cuerpo temblar. Se sentía demasiado vulnerable ante su presencia. ¿Cómo explicarle que tenía miedo de entregarse plenamente al inmenso amor que ya desbordaba su corazón? Nunca antes había amado de esa manera. Desbordaba mucho amor. ¿Era apropiado confesarle que estaba loca por él? Porque Albert no se daba cuenta que cuando él estaba cerca, sus rodillas perdían fuerza. Aquel hombre la atraía tanto. Sentía que su cuerpo era llamado hacia él, como un imán atrae el acero. ¿No se daba cuenta él de eso? Era casi insoportable estar cerca y no abrazarlo, besarlo. Pero si lo hacía, le declaraba su amor. Se exponía de nuevo al dolor que ya había experimentado antes. Candela vio de mal humor. No quería arruinar el momento, por más que trataba de decir lo que sentía. Verdaderamente no podía. Por eso quiso abandonar el tema. Hablaremos en otro momento. Dijo apenas solo. Vio un par de bellísimas y tristes esmeraldas que le transmitían calidez y amor. Pero no quiso agraviar más el momento. Por eso también quiso dejar el tema a un lado. No quería entristecerla. Habían pasado una tarde, amena. En un instante recordó los consejos de George. Hacía ya algunas semanas y por eso dijo. ¿Te gustaría acompañarme al teatro? Tengo entendido que mañana es el estreno de una obra muy interesante, dijo el joven sonriente. Vio complacido como el rostro de la dama se iluminó de alegría. Mañana es el extremo de la primera parte. El domingo la conclusión. Es una obra distinta a las que has visto. Creo que te gustará. ¿Qué te parece? Me encantaría, le dijo con luz de alegría en sus ojos. Paso por ti a las cinco. Sí. Entonces me voy. Él tiernamente la besó en la mejilla. Hasta mañana, Candy. Hasta mañana, Albert. Al día siguiente, Albert se despertó de excelente humor. Tomó el desayuno temprano y decidió trabajar un poco en su despacho. Más tarde, Archie se reunió con él en el despacho para trabajar juntos un rato, pero su sobrino estaba de muy mal humor. Por lo que entendió que algo había pasado entre él y Annie. ¿Qué te pasa, Archie? Dejemos esto. Puso los documentos sobre la mesa. Dejándolos a un lado. Dime, ¿qué te pasa? ¿Sabes que voy a desconfiar en mí? Se trata de Annie y de mí. En realidad son sonterías, lo admito. Ella es excelente esposa, solo que... He perdido toda privacidad. Otras veces quisiera que fuera más divertida. Creo que soy yo el del problema. Y me siento confundido. ¿Has hablado... Esto con ella? No quiero lastimarla, es lo último que haría. Debes hablar sinceramente con ella. Lo que pasa entre ustedes es algo normal. En parejas recién casadas. Tienen que ajustarse a su nueva vida juntos. Hizo una pausa tramando una idea. Se me ocurre... Hoy en la tarde, Candy y yo iríamos a una obra de teatro. ¿Por qué no nos acompañan? Así se distraen un poco, o sea que a Candy le encantará verlos. Me gusta la idea. El joven Corwell vio a su tío en excelente humor. Por eso continuó. Albert, ¿puedo preguntarte cómo anda todo contigo y Candy? Albert se quedó callado. Por un instante... Y bajó la mirada. Somos... Buenos amigos y no importa donde yo esté, siempre tendrá mi apoyo. Es lo único que tengo claro en estos momentos. Dijo el rubio pensativo. Deja que pase un tiempo. Lo sé. O por lo menos, eso espero. El brillo volvió a sus ojos celestes y continuó sonriente. Ya tengo reservado a lo mejor palco, así que... Prepárense. ¿Palco? ¡Guau! Gracias. Eres un excelente amigo, tío William. Albert hizo un gesto de molestia. Luego sonrió y dijo... Déjalo de tío, me hace sentir demasiado mayor. Mejor ve a hablar con tu esposa. Ese día la rubia despertó en excelente humor. Tomó el desayuno y despertó. Salió a la calle. Pasó a una tienda donde vendían exquisitos perfumes y fragancias para el baño. Con olor a... ¡Guaminelas! Algunas fragancias olían a... ¡Sepeto de payacho! Y otras fragancias olían a... ¡Pamperas! Pero ella compró las de olor a... ¡Guaminelas! En el aparador, vio un bellísimo vestido con falda larga color azul y blusa color verde. Con encajes. Recordó los ojos azules de Albert y el color verde de sus ojos. La perfecta combinación para esta noche. Se dijo a sí misma desbordando alegría. Más tarde... Preparó algo ligero para su almuerzo. Tiempo después, salió un largo baño relajante en las fragancias que había comprado con olor a... ¡Guaminelas! También enjuagó su cabello en aromas cervales y dejó el viento lo secara. Recordó la forma en que Dorothy una vez onduló su cabello e imitó el proceso. Se lo recogió a los lados y se puso un par de aretes pequeños al color de la blusa. También se maquilló en tono rosado y un toque más fuerte en los labios. Esperaba ansiosa a que llegara el momento en que vería de nuevo a su amado príncipe de la colina.